Bueno, ha terminado octubre, así que voy a enseñaros un poco Los layouts semanales, etc. Como ya visteis en el otro vídeo, esto es la portada, obviamente Mi calendario y mis goals y todo, pues la verdad que no han variado mucho Así que es cierto que el 90% de mis todo el vídeo del mes la he cumplido Which is amazing Y los goals, más o menos Respecto a mi habit tracker, como veis El tema de siesta lo he abandonado No comer pan, he tirado la toalla Porque a mi de mañana siempre me como algún biscote que otro Entonces, obviamente no tiene mucho fundamento Leer, sí que es cierto que he leído más de lo que aparece aquí Pero no siempre me he acordado de marcarlo He conseguido beber más o menos 2 litros de agua al día Respecto a la merienda, pues como veis hay días que sí meriendo Y hay días que no, según A media mañana suelo tomar algo todos los días Sí que es cierto que el tema de mi pieza facial bastante bien Solvente al final lo de los días que no me cambian Pues extendiéndolo un poquito más Respecto a la líptica, como veis, pues me cuesta un montón Porque en madrugar para mí es un suplicio Este primer spread ya lo enseñé Mi brain dump para poder poner todos aquellos nombres que he escuchado a lo largo del mes De libros, de películas, cosas que me interesa O que quiero echarles un vistazo en algún momento Este fue otro spread que hice Que la verdad que es bastante veraniego Pero es que claro, hacía tanto calor Pelis nazis, libros y documentales por aquí Esta es muchísimo más veraniega que la otra Pero bueno, que hacía muchísimo calor la verdad Este fue un poco más minimalista Este spread Y el último pues fue básico, sencillo Con unas pequeñas calabacitas La verdad que le he cogido muy bien el ritmo al bullet journal Y ahora lo voy a poner a preparar el mes de noviembre ¡Gracias! 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 Bueno pues este es el resultado de mi bullet de noviembre He utilizado washi tape He hecho una especie de algo invernal Pero no, con unos sellitos y demás No me he complicado tampoco mucho la vida Es bastante sencillo Y parece más bien un regalo Como se acerca un poco el frío Pues he decidido poner azul Probablemente cuando empiece la navidad Utilice rojo y verde en plan Navideño o muerte Bueno he hecho mi mes Como siempre Esta vez he decidido poner los domingos en rojo Para tener de referencia que esos son los domingos He vuelto a poner aquí color coding De cada una de las posibles Citas o eventos que puedo tener De nuevo mi to do y mi goals Que me gusta que estén aquí al lado Y la verdad que va bastante bien He puesto solo un goal Que es terminar los dos libros que estoy leyendo Que es bastante ambicioso la verdad Y todas estas cosillas que tengo que hacer Como pegarme con los daranzas Y a ver si me mandan de una vez el código Mi brain dump este mes Es un poco más Randomly Random He hecho una nubecita Que es muy clásica en mí Como si fuera Mampi en pensamientos Por eso he puesto estos tres circuitos aquí Y he puesto encima Por otro lado probablemente Encima de la washi tape Brain dump Respecto a mi habit tracker Como he quitado muchas cosas Porque he considerado Que no todas las atiendas Se va a cumplir He decidido reducirlo a elíptica Limpieza facial nocturna y diurna Media mañana y merienda Agua y lectura Porque si está y no pan Pues me parece que ocupaban espacio Y no los hacía Normalmente he marcado los domingos Aquí arriba en rojo Para que tenga como referencia Algún día He decidido colorear esto Con lápices de colores Y aquí abajo he decidido Utilizar este hueco No solo para el título Y un poco de washi tape Así para decorar Sino para poner mis trackers De redes sociales He puesto la primera fecha del mes Y la última Pues para ver la diferencia Y por último Pues el primer spread Que es bastante simple Empieza en miércoles Así que he puesto miércoles Jueves, viernes Sábado y domingo Días enteros Y ya la semana que viene Pues empezaré con lo demás Respecto a las colecciones Que he utilizado en el mes Ya sabéis que son pocas Mis to do goals Brain dump Y trackers El resto Pues son las colecciones habituales Que seguiré rellenando Así que este ha sido Mi spread de noviembre Y ya nos vemos En el próximo vídeo Al final de mes Enseñándoos Cómo ha quedado Los layouts Que he ido haciendo Y cómo preparo el de diciembre Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros Si no lo estáis Y darle a la campanita Para que salga siempre En el vídeo del feed Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito enorme Mua